En la calle chiquitito mi padre te recogió y como si fuera su hijo mis apellidos te dio creciste a la vera mía lo mismito que un hermano pero tu impulso dañino, pero tu impulso dañino hizo ver que fuera malo hermano, porque me robaste lo que más querías hermano, igual que un chiquitito me hace llorar hermano, no sabes la pena que siento en el alma que espero que un día el rey de los cielos te perdonará a pesar de lo pasado todo te lo perdoné y llevándote a mi casa te ofrecí mi buena fe pero como no sabía portarte como un cristiano hermano, no supiste respetarme, no supiste respetarme ni a la mujer de tu hermano hermano, porque me robaste lo que más querías hermano, igual que un chiquillo me hace llorar ¿qué ha pasado? hermano, no sabes la pena que llevo en el alma que espero que un día el rey de los cielos te perdonará el rey de los cielos te perdonará el rey de los cielos te perdonará